Esa cosa te huela, esa cosa te huela, señor mio. Esa cosa te huela. Esa cosa te huela. Esa cosa te huela. Esa vieja fea. Pero me encanta esa vieja fea, abuelito. Esa vieja fea me gusta. Esa vieja fea. Esa vieja fea, me encanta, abuelito. Me encanta esa vieja fea. Si señor, si señor, esa vieja fea. Esa vieja fea. A ver. Que goce, que goce. Ríete, ríete. Que paso papo, que paso? Que paso papá? tú te vas a llamar sonrisita una sonrisita linda una sonrisita linda una sonrisita linda